La autoridad del ingeniero Rovira no está dada con autoritarismo, sino por trayectoria. Es alguien que no necesita imponerse por la fuerza, es por la coherencia, por el tiempo que nos ha demostrado que un hombre que a través de la reflexión, a través del trabajo intelectual, ha ido planificando y pensando no solamente lo legislativo, sino cómo debe funcionar una provincia. Y desde estos últimos años, desde este espacio lo ha demostrado. Ha contribuido desde la legislatura, no solamente al debate, sino a las concreciones. Creo que este es un lugar de concreciones, leyes que son fundamentales para la vida de los misioneros. Entonces creo que este año que le toca presidir va a ser de la misma forma. Y fueron los otros 11 años hasta aquí, increciendo. Todos los años creció el trabajo legislativo y las leyes que transformaron la provincia. Así que creo que está bien. La gente estaba también, creo que es expresión de lo que la gente votó el año pasado y los años anteriores. Así que la Cámara está compuesta con una mayoría. Pero además, creo que nosotros, en el nivel nacional, también respondemos a la mayoría gobernante. Es decir, hemos dado nuestro voto no solo a las cuestiones que tienen que ver con la autoridad de la Cámara, sino también a las necesidades del Ejecutivo como el presupuesto. Así creo que la oposición acá no ha sido coherente, no ha tenido en cuenta esto. Esto no es un acto eleccionario como unas elecciones generales. Esto tiene que ver con la conformación de un cuerpo. Acá esto se hace por acuerdo y se respetan fundamentalmente las mayorías. Y creo que acompañar no significa coincidir. Creo que acompañar las elecciones de las autoridades es para que funcione bien la Cámara y para que la legislación se concrete. Pero a veces confunden cuestiones personales. Me parece que en algunos casos votan, por ejemplo, veía que para la vicepresidencia, que también es un renovador, no han actuado con el mismo criterio. Por eso me parece que es una cuestión personal de atacar a una persona que es lo que no han podido superar en el tiempo del radicalismo. Se debe ser amplio. ¿Cree que el radicalismo adelantó las elecciones ya al recinto? Sí, no, no. Yo creo que no porque el año pasado también hicieron lo mismo. Creo que hay un encono personal contra el ingeniero Rovira por el hecho de que no han logrado construir un liderazgo en su espacio y por lo tanto entre ellos mismos tienen dificultades a la hora de votar. Creo que la construcción de un liderazgo, el liderazgo del ingeniero Rovira en la provincia de Misiones no se cuestiona. Y eso es un poco lo que le molesta en el plano personal. En materia legislativa, ¿qué quedaría pendiente para los misioneros el próximo año, tanto a nivel provincial como nacional? El nivel provincial le compete a los legisladores provinciales. ¿Siempre están trabajando en conjunto para conseguir cosas para la provincia? Una de las cosas que nos pidió la Cámara a nivel provincial es el tema yerbatero, poder lograr una ley que permita un fondo especial yerbatero, que es lo que estamos trabajando en el consenso. Estuvimos a punto de lograrlo, pero es un mandato de la Cámara de Diputados de la provincia buscando que se logre esto. Pero creo que es una de las cosas pendientes. Además, en la legislación nacional, me parece que a nosotros, creo, como materia pendiente, son muchas otras leyes. Y una, sobre todo, creo que en presupuesto debemos tratar que se logren más obras para la provincia de Misiones. ¿Fue difícil, digamos, el trabajo de ustedes, considerando que son, si se quiere, oposición al gobierno? ¿Creen que hace falta más cosas todavía? ¿Cómo ves? A ver, es difícil el contexto económico del país. Entonces, es difícil exigir algo que no te pueden dar, que no existe, que no se tiene. Entonces, creo que el contexto económico es un momento difícil. Lo que sí creo que la provincia de Misiones, los legisladores de Misiones, hemos logrado alcanzar un diálogo en la composición de la Cámara, donde no hay mayoría absoluta, las minorías pueden ser escuchadas. Y hemos logrado eso, creo que es un paso importante para concretar más cosas. La única ley que se votó la noche del presupuesto era una ley propuesta por nosotros. Al margen del presupuesto, hemos votado la ley de monotributo social, que es una ley que favorece casi exclusivamente a la provincia de Misiones. Y hemos logrado el consenso con 198 votos, cosa que impidió que en el Senado esta ley cayera, porque había legisladores en el Senado de otras provincias que querían modificarla, pero no pudieron porque tenía una mayoría aplastante. Así que son logros de los acuerdos. Bueno, se han logrado estos ATN para los intendentes para que puedan cerrar sus cuentas, digamos, ordenadamente. Ahora, ¿cuál es el panorama para el próximo año, considerando que no va a estar el fondo de la soja y demás? ¿Qué le dirían a los intendentes? Los intendentes, ese mismo día en el que recibieron ATN, también recibieron la noticia de cómo van a ir recibiendo ahora en la coparticipación más ingresos, dado que, si bien el fondo de la soja no va a estar más, lo que se ha logrado es incluir algunos impuestos, que eso genera mayor coparticipación, por lo tanto, se coparticipa más dinero. Eso es lo que fueron informados que van a recibir el año que viene. Si bien no va a ser la misma cantidad de dinero que recibían por el fondo especial de la soja, sí van a recibir una mayor coparticipación.